Los 68 mil millones de pesos en utilidades alcanzadas en 2011 por las ISAPRES hacen cuestionar de inmediato cualquier alza en los planes de salud. Si bien el reajuste será de un 2,4% en promedio, una cifra muy distinta al 6% del año pasado, aún hay disconformidad entre los clientes. Las acciones judiciales presentadas por los usuarios llevaron a más vida y ferrosalud a buscar nuevas estrategias y serán las únicas que no incrementarán el precio de sus planes. A nosotros no nos parece una idea estar entendiéndonos con nuestros cotizantes en los tribunales. Nos parece que tenemos que hacer todo el esfuerzo para generar una cadena de mayor valor hacia nuestros cotizantes. Esto significa que algo que ellos ponderan mucho, que no es reajustar los precios, lo estamos haciendo. El resto de las compañías sí hará reajustes. Con Salud y Colmena encabezan el listado con un 2,9%. Cruz Blanca subirá sus planes en 2,7%. Vida 3 lo hará en 2,4%, mientras que el reajuste de Eva Médica será de 2,1%. Sin embargo, un ex superintendente de Salud calcula que las alzas efectivas serán mucho mayores. Según su estimación, al aumento promedio se le sumará el 4,4% de IPC de 2011, por lo que la alza real sería de un 6,8%. En la asociación de ISAPRES explican que estas diferencias responden netamente a políticas comerciales de las compañías. Sin embargo, agregan que no necesariamente la empresa que no hace reajustes es la alternativa más conveniente para los usuarios. No basta solamente considerar cuál es el alza que va a tener sus planes, sino que haga un análisis comparativo del valor que va a quedar el plan comparado con otros planes equivalentes en otra ISAPRES. Para algunos especialistas, la implementación del IPC de la salud es un avance, pero consideran que al hacerlo solo referencial, aún quedan tareas pendientes. Estoy más que seguro que las ISAPRES van a mirar este indicador cuando tengan que proponer el alza promedio para el sistema. Pero la pregunta es cuánto se van a desviar. Y dependiendo de esta desviación, va a ser cuánto va a ser la crítica que van a recibir en el momento que se haga esto. En el ámbito judicial, el denominado IPC de la salud no sería un antecedente válido para justificar las alzas en el precio de los planes. Por lo mismo, los usuarios podrían seguir utilizando los recursos de protección para frenar los incrementos. Si el IPC de la salud se fundamenta en mayores gastos, que son las licencias médicas y uso frecuencia del sistema, la Corte Suprema debería rechazar, o mejor dicho, debería acoger los recursos de protección y rechazar las pretensiones del ISAPRES. En 2011 se presentaron más de 21.000 recursos de protección por parte de los cotizantes, una cifra que generó un costo para las empresas del rubro por más de 3.000 millones de pesos. Rodrigo Guerra, CNN Chile.